Centella Internacional, Antonio Domínguez Cosa en la Vida, Cosa en la Vida Marino William, Alex O'Conima Guarda esa foto mujer, como un recuerdo de nuestro amor Se encuentra solo hombre, y se molesta al reino de un peor Dile que ha sido un amor Dile que ha sido tan solo, una ilusión Dile que ha sido un amigo Dile que ha sido tan solo, una ilusión Para mi compadre Alexander Salinas Cebichería Guayra ¡Eh! 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 Centella Panamito Montenegro Mundo de M&D Guarda esa foto mujer, como un recuerdo de nuestro amor Si encuentras otro hombre, y se molesta al reino de un peor Dile que ha sido tan solo, una ilusión Dile que ha sido tan solo, una ilusión La gente hermosa de Piura La gente hermosa de Piura La gente de Trujillo, Chiclayo La gente en el sur, Ica, Chincha, Nazca, Tacna En Iquitos, Jucalpa, Tarapoto, Centellero ¡Ay! ¡Ay! ¡El sabor Crioño de Guayra! Hay bala que fue mía, caminando hacia el altar Se nota la tristeza, que allí se miraba Por eso me guía, una lágrima cae Todos queran, que de felicidad Pero yo sé que a mi amor, yo lo vi Al decir adiós, le pido Quisiera decirle, no mientas por favor No te debes así, no es tu amor Quisiera decirle, no mientas por favor No te debes así, no es tu amor Buenas tardes, aquí en los Estados Unidos Plus, chicos La gente del Mundo M&G Manuelito Montenegro Hay balas de fe mía, cabines en el altar Cienas de la tristeza, ya llené su mirada Por esto me guía, una lágrima cae Todos quieran, que de felicidad Pero yo te quería, mi amor, solo a mí Andes y la adiós, le pido Quisiera decirle, no mientas por favor No te olvides así, nuestro amor Quisiera decirle, no mientas por favor No te olvides así, nuestro amor Zapatía.b, un paso adelante Corporación Hermanos de la Cruz Maraca Internacional Mi mamá me dijo, tienes que venir El próximo cumple un año más de vida Llegué un día esperado Por regalos de la mano y acerqué a su hogar Después de la noche de mi tristeza Al encontrar en su casa Su funeral Su funeral Y el sabor criollo de Guaira Y el sabor criollo de Guaira David Guaira La madrina Yuli Ajá, yo sé que está en su hogar Sonrisa Sonrisa Madrina Yuli Sonrisa Viva la vida Mi mamá me dijo, no mientas por favor El próximo cumple un año más de vida Llegué un día esperado Llegué un día esperado Por regalos de la mano y acerqué a su hogar Fue tan grande de tristeza Al encontrar en su casa Su funeral Su funeral Pero qué sabroso Centella Internacional Queremos invitar a toda la gente que está ahí en casita Chequeando la transmisión de vivo Por favor